Salta la noticia, KeyBrons. Sí, ya sabéis, que para estar informado de todo lo de Pokémon GO de manera oficial y en español, este es tu canal, así que suscripción y campanita, prácticamente obligatorio. Sí, tenemos nuevo día de eclosiones. Ya se echaban de menos, ya se echaban de menos. Día de eclosiones de Clefa. Atención, va a ser el próximo domingo, 28 de abril, de 2 a 5 de la tarde en tu horario local. Un dominguito, por la tarde, tranquilo, andamos un poquito, eclosionamos unos huevitos. Veremos a ver, nos dice que el Pokémon destacado será Clefa. Eclosionará con mayor frecuencia en huevos de 2 kilómetros. Además, habrá muchísimas más posibilidades, o mejor dicho, posibilidades, probabilidades de eclosionar un Clefa Shiny. Sí, las bonificaciones serán que el doble de caramelos tendremos por eclosionar huevos. Además, tendremos mayor probabilidad de encontrarte con un Clefa Shiny, como ya he dicho. Y los huevos de 2 kilómetros saldrán con más frecuencia de pokeparadas, básicamente. Huevos de 2 kilómetros es donde saldrá Clefa. Todos prácticamente serán Clefas, así que... A darle Mambo, Keybrons, a darle Mambo, que posiblemente podamos conseguir de manera sexy este Shiny, si es que aún no lo tienes, ¿vale? Para el que lo tenga, pues... Pasa un poco desapercibido el evento. Pero para el que no lo tenga, pues, oye, es una buena oportunidad de conseguir otro bebé Pokémon Shiny, que no es fácil, ya que solo salen de huevos. Así que... Ya tú sabes, mi amor. Investigación temporal gratuita. ¡Ojo! Tendremos una investigación temporal gratuita que nos dará como recompensa una superincubadora y experiencia. Tenéis que recordad que esta investigación temporal debe de ser completada, ¿vale? Y sus recompensas deben de ser reclamadas antes de las 5 pm del domingo 28 de abril, que es cuando termina el evento. ¿Vale? O sea, es una investigación temporal del evento y el evento es de 2 a 5 de la tarde, así que... A las 5 de la tarde tienes que haberla hecho. Y reclamadas sus recompensas, que si no, te va a quedar como no hecha, ¿vale? Tú mismo. Además, atención, ¿cómo no? Investigación de pago. ¡Hala! Pues sí, es lo de siempre, ¿vale? Por un dólar o el equivalente en tu moneda local, podremos acceder a una investigación temporal exclusiva del evento. Además, nos dará el doble de polvo estelar por cada eclosión de huevos. Al eclosionar un huevo y caminar 2 km, podremos completar esta investigación temporal, que nos recompensará con un trozo de estrella, una superincubadora y experiencia. Al igual que la investigación temporal gratuita, esta debe ser completada antes de que finalice el evento. ¿Vale? Porque si no, pues... ¡Chungo! No la vas a comprar y no te vas a beneficiar de ella, ¿vale? Así que tú mismo. Ya te digo. Bonificaciones extendidas del evento. Desde el viernes 26 de abril a las 10 de la mañana en tu horario local hasta el 28 de abril a las 5 de la tarde en tu horario local. Vamos a tener lo siguiente. Cuidado. Empieza el 26 de abril a las 10 de la mañana. Es mi cumple. Felicítame. ¿Vale? Claro, hombre, qué maravilla ilusión. La bonificación es que accederemos a la mitad de la distancia para eclosionar huevos. Esta bonificación también estará disponible durante el día de eclosiones de Clef. O sea, siempre, ¿vale? O sea, básicamente este fin de semana, ese fin de semana tendremos la mitad de la distancia para la eclosión de huevecitos sexys. Así que, bueno, si tienes huevos tochos durante ese fin de, pues, oye, ya tú sabes. Va a ser más fácil, pues, abrirlos, ¿vale? Y luego los Clefa, pues, básicamente, Keybrons, será dos kilómetros del huevo, pues, uno, ¿vale? Y si usas super incubadora, un estornudo y se abre el huevo, prácticamente. Así que, realmente, si no lo tienes, es la oportunidad de tenerlo. Bueno, lo mismo pasó con Riolu, ¿vale? Lo mismo pasó con estos bebés Pokémon que van saliendo realmente en días de eclosiones. Y que, bueno, están bien los días de eclosiones, básicamente, para eso, ¿vale? Además, que me hayan extendido a mitad de distancia todo el fin de... me gusta. No sé a ti, pero a mí me gusta. Me parece interesante y me parece que, ya te digo, que podemos hacer un vídeo de eclosiones de Clefa no solo abriendo nueve huevos de dos kilómetros de Clefa, sino que os puedo traer de los días antes, pues, huevos interesantes de doce o cositas así que yo estoy seguro de que muchos de vosotros, a lo mejor, que vais con la super incubadora gratuita, pues, oye, ¿por qué no, vale? Pues poder abrir mucho más rápido y también deciros, si tenéis incubadoras, pues, guardároslas para estos días, si es que os interesa, ¿vale? Porque vais a andar a mitad. Ahí te lo dejo, ahí te lo digo. Ojo, investigaciones de campo. Podremos completar investigaciones de campo temáticas del evento para obtener polvos estelares y experiencia, ¿vale? Además de recompensas, ¿vale? Bueno, no, creo que son polvos estelares y experiencia como recompensas, básicamente, que no habrá otras cositas, ¿vale? En las investigaciones, pero bueno, está bien, también, ¿vale? El polvo estelar es el bien más preciado de este juego y, además, que, Ibron, ¿qué quieres que te diga? Pero la experiencia de mucha gente que está ahí para subir nivel y no está mal. Yo creo que con tanta experiencia e historias que están dando, ya toca, ¿vale? Porque los que somos nivel 50 nos apetece un huevo tener nivel 60 o 70, 80, 90 y 100. Y como vayan así de lentos, pues, que no acabará nunca el juego este, ¿vale? Claro, no puede ser. Ojo, oferta en la tienda web. Por 20 dólares, 20 dólares, madre mía. Podrás acceder a una caja que contiene 15 superincubadoras, 10 incubadoras y 5 pocochos. Vale la pena, ¿no? Depende, si te sobran 20 dólares, pues dale, si quieres. Pero vamos, son 20 dólares, o sea, es que me parece una burrada, me parece muchísimo. Pero bueno, ahí está. También tendremos otra oferta en la tienda del juego, que por, básicamente, 925 pokémonedas podremos acceder a una caja que contendrá 5 superincubadoras, 5 incubadoras y 2 huevosuerte, ¿vale? No sé, no sé, Keybrons, ¿qué decís? Hasta aquí este evento, ¿vale? Que os anuncio desde hace unos 7 meses que venimos teniendo días de eclosiones de los Pokémon Baby como Riolu y Azurril, ¿vale? Como os he comentado antes, así que esta vez le ha tocado a Clefa. La idea de hacer una bonificación extendida con la mitad de distancia para eclosionar huevos me gusta bastante, ¿vale? Porque nos ayuda a llegar, bueno, a llegar con espacios vacíos en huevos ese día y de esta manera podremos recolectar huevos de 2 kilómetros al empezar el evento, justo, ¿vale? Justo al empezarlo, si no, no, ¿eh? Los huevos de 2 kilómetros antiguos no. Eso lo veo algo positivo y que mejora esta experiencia realmente en este tipo de eventos. Contadme vosotros en los comentarios qué os parece y cuál te apetece que sea el bebé Pokémon que más ganas tienes de que llegue en un día de eclosiones. De que sea el próximo, ¿vale? De que te apetece que sea el próximo. Dímelo en los comentarios, hombre. Reviéntame el botón de like que me ayudas muchísimo. Suscripción y campanita siempre. Y mucha suerte en tus eclosiones. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!